Oye Ken, Melo Richie, oye como ahora me estoy recordando en los tiempos cuando cantaban juntos los tres, con Baby Shadow, eso es así. Muchas cosas que pasamos, mucha gente nos tiene en la mano, pero nos quitamos, seguimos aquí fuertes y no nos vamos a quitar. Tú sabes que existen muchos que me difaman, me lo maman, siempre hablan pero del frente no dicen nada, hipócritas que vivan de lo ajeno, no están de calle y no son guerreros, soy calle callejero, en la calle yo sueno, los míos te mandan parte de mis peros, también te llenan el rostro de Deo, y una manada se compone mi vaqueo. Listo pa' la guerra, muerte al momento, aunque se nos piran todos los del otro bando, nosotros vivimos siempre cazando, nos montamos en la tron y le mandamos un pepitazo. Listo pa' la guerra, muerte al momento, aunque se nos piran todos los del otro bando, nosotros vivimos siempre cazando, nos montamos en la tron y le mandamos un pepitazo. Todo que me estoy fumando, me está apretando Porque el área de rimas, lo sigo desbaratando Se siguen atrasando y me sigo adelantando Si el dolor le estoy pasando, pues me sigo intoxicando Corriendo kilos donde quiera que me paro No mirar, me dar respeto, pero aquí hay que sacarlo Sé que muchos les molesta mi legacía Siempre que no me doy cuenta, saludan mi hipocresía Y cuando estribo, siempre los hago por barrio Cuando los sueltan, me mal, creen que quieren tirarse para atrás Dos tiburones quieren que yo sea su cena Pero a mitad de camino, con mi dedo se enreda Nadie me toma, ya conozco tu maroma Roncajamos, me de calle y me da risa de un broma Eres un mito, copia, tan que el culadito Y le salga pecado, pa' que creas que estés derrito Sigo yéndome de JT pa' que me odien más Compas, una gato letra, pero me salen más Tú eres menos, yo más, da tu carro por legal Tú te dividas y yo me multiplico y sigo siendo más Tú eres majesa, tus canciones dan dolor de cabeza La mía que me haga alegría en tiempo de tristeza Con tu letralita la recoge más la entendidiza La mía se queda so fuerte porque alza pesa Listo pa' la guerra, muerte al momento Aunque se nos pidan todos los del otro bando Nosotros vivimos siempre casando Nos montamos en la troca y le mandamos un pepitazo Listo pa' la guerra, muerte al momento Aunque se nos pidan todos los del otro bando Nosotros vivimos siempre casando Nos montamos en la troca y le mandamos un pepitazo Richie que es quality, oh yeah Sueno baja funky, tu tata dice que yo soy VIP Ando con la gorra mía, me una camisa guay Quile bro no tiene crochet, lo tiene cagando pelo Y yo no tengo money pero en la calle yo suelo Parcero, es más verdad con el mundo entero Aquí flaquea el que tenga vuelo Como el pescao, siempre vuelta en el anzuelo Aquí no gana el peito el más que tenga mollero El pendejo termina vaciándote cartucho Nosotros somos pocos pero podemos con mucho Nosotros somos pocos pero podemos con mucho Existen muchos que me difaman y me lo maman Siempre hablan pero de frente no dicen nada Hipócritas que vivan de lo ajeno Tocan de calle y no son guerreros Soy calle callejero, en la calle yo sueno Los míos te mandan pa' irte a mis peros También te llenan el rostro de Debo Y una manada se compone mi vagueo So I see, otra más DJ Kuali Chido, este es la red All Star Freakers, tranquilo Ustedes son sombras na' más Ustedes no golpean, bobos Lowest, meros Obedeo en el arco. Gracias.